La tristeza, a ver, cada año que va pasando, sigue siendo la misma negatividad respecto a la política. Y es tiempo que le den paz a los que de veras quieren hacer algo por lo suyo. Que ya no busquen su beneficio propio, que habremos muchos que necesitamos y que nomás nos llenan de promesas, de promesas que cuando llega uno a pedirle ayuda jamás se la dan. Le pido a Dios que le dé la oportunidad a las personas buenas, limpias, que se ve que tienen ganas de trabajar. Y esas son las que debemos de apoyar. Eso es lo que debemos, la decisión la tenemos nosotros, que no nos dejemos engañar por esto, por lo otro, que mira que te compro tu voto, que mira que te... No, 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 que lo pidan como lo anda buscando este candidato y Dios lo va a ayudar a salir adelante. Vamos con refugio, claro que sí, claro que sí, estamos con él. Queremos gente que vea por la ciudadanía, no gente que nada más se lleve la bolsa y se vaya a descansar. Lo que queremos es gente que vea por la ciudadanía, que vea la problemática por la que estamos pasando. Entonces todos tenemos derechos, sabemos demasiado que cuando se ocupa un puesto, un puesto político, es porque se quiere inspirar para la ciudadanía, ¿sí? Entonces mi forma de expresarme es esa y deseo que la suerte nos ayude para que usted salga adelante. Y no se olvide que el Calculalpa tiene amigos. Gracias. Amigos que trabajan. Trabajadores honestos. Y que trabajan de luchar, pero para bien. Claro. No para llenarse la bolsa. Claro. Por eso ahora no hay que votar por los ricos, hay que votar por los pobres. Exactamente. Refugio Rivas Corona. Sobran razones.